Consejeros agroindustriales, representando la Embajada Argentina en Pekín, en Brasilia, en Bruselas, en Washington, visitaron nuestra provincia para conocer el trabajo de la cadena agroalimentaria de Córdoba y su oferta exportadora. Se organizó un seminario sobre perspectivas y oportunidades, donde fueron invitadas todas las cámaras y entidades del sector para poder interactuar con los consejeros y establecer una agenda de trabajo conjunto para poner en relieve el perfil agroindustrial de Córdoba y sus numerosas ventajas competitivas y comparativas. Estuvimos allí presentes, dialogamos con cada uno de ellos. Este es el informe. Yo soy cordobés y he sido consejero agrícola en China durante casi 10 años. En estos momentos estoy a cargo de la coordinación de las relaciones internacionales del Ministerio de Agroindustria. Cada año se trataba de traer a los consejeros agrícolas y es algo que al país de convocarlos durante una semana para realizar distintas actividades, tomar contacto con las autoridades, con los organismos, con las cámaras empresariales y salir un día de la semana al interior. En los años anteriores no tuvimos la oportunidad de venir a Córdoba y bueno, en este caso, como fui consejero agrícola y como me tocó organizar el programa, pensé en mi provincia natal y de ahí que vinimos y tuvimos la acogida de la provincia. Córdoba es una potencia productiva a nivel nacional, en el sector agroindustrial y es natural que vengamos a la provincia. Hoy, Estados Unidos, es uno de los principales mercados de importación mundiales. Hoy está importando 150.000 millones de dólares en alimentos y Argentina, si bien tiene una participación, su participación es muy baja. Argentina participa solo con el 1% de las importaciones de los Estados Unidos y está ocupando un ranking que está por detrás de muchos de nuestros socios regionales que algunos de ellos tienen acuerdos preferenciales que podrían explicar esta caída en el ranking de Argentina. Ejemplo Chile, ejemplo Perú, ejemplo Colombia, pero no es el caso de otros socios comerciales como Brasil o Ecuador. Entonces, lo que vemos desde el Ministerio de la Agroindustria y desde la visión de Estados Unidos es que hay una gran potencialidad para acceder a ese mercado, inclusive en una oferta exportable, una canasta exportable de productos que no son los tradicionales de la Argentina. Principalmente a tomar contacto con los distintos sectores productivos de la provincia y conocer un poco sus inquietudes y mostrarles qué es lo que nosotros hacemos desde la consejería y las oportunidades que hay en China para incrementar nuestras exportaciones. Es de destacar que cuando uno habla con un consumidor, con un chino, y uno le dice que es de Argentina, nos identifican por el fútbol, por la carne, por los vinos y últimamente por los langostinos que han crecido mucho las exportaciones. Pero por ahí por otros productos no tanto, digamos, porque en realidad nuestras exportaciones se estaban concentrando fuertemente en el complejo sojero y por ahí es algo que el consumidor final no lo ve directamente. ¿Qué posibilidades tenemos de darle valor agregado a los productos nuestros? ¿Ellos los aceptarían? Absolutamente. Está creciendo fuertemente la clase media en China y esto está impulsando la demanda de alimentos procesados, lácteos, carnes. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades para crecer. Lo que sí tenemos que hacer es por ahí mayores actividades de promoción para que el consumidor nos identifique, no solamente por los productos que señalaban anteriormente, sino por otros productos como lácteos, como otros aceites, aceite de oliva, aceite de maní y el crecimiento del comercio online además está abriendo muchas oportunidades para orientarse directamente al consumidor final. Bueno, la Unión Europea en general es un mercado consolidado y tenemos abierto la mayoría de los productos, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Hay algunos productos especiales que estamos insistiendo y hemos visto acá mucho interés en Córdoba, como es el caso de genética bovina, que ese es un producto que hoy no lo tenemos abierto desde las zonas con vacunación antiaftosa y es un producto que estamos solicitando y está en nuestra agenda bilateral con la Comisión y con la Unión Europea. Lo que sí estamos buscando es mayor acceso o mayor diversificación del acceso de nuestros productos, tratando de ingresar con productos con mayor valor agregado, que no por temas sanitarios, sino por temas de, sobre todo, arancelarios, podemos tener alguna dificultad por la política de escalonamiento arancelario y de picos arancelarios que la Unión Europea aplica para los productos con mayor agregado de valor. Y toda esa discusión se está dando hoy en el marco de las negociaciones UE-Mercosur. Lo que hay permanente con la Unión Europea, hay que estar atento, es que van modificando algunas legislaciones de algunos temas horizontales, como es el caso de, o políticas que aplican como para la biotecnología, los organismos genéticamente modificados, los temas de pesticidas, en donde generalmente van disminuyendo, dando de bajas sustancias que nosotros podemos estar utilizando en nuestra producción para distintos productos que pueden llegar a dificultar el acceso, o exigencias medioambientales, o fitosanitarios, como dije, de pesticidas. Pero los mercados están abiertos, lo que pasa es que estos son temas transversales de una política muy restrictiva en ese sentido que tiene la Unión Europea, que no nos afecta solo a nosotros, afecta en forma transversal a todos los países que exportamos ese tipo de productos. No, este evento de hoy es histórico, la verdad que era un anhelo personal y sentí una alegría enorme que lo haya podido concretar y que justamente Omar Odarda haya sido el presentador del equipo de agregados agrícola, el que ha sido hasta hace poco agregado agrícola en China, la presencia de los cuatro agregados agrícola para una provincia de cultura exportadora como Córdoba es una oportunidad única. La posibilidad, la transferencia de la experiencia que el agregado tiene por la casuística de los problemas, por participar de las negociaciones comerciales y sanitarias y el contacto que ellos generan con los exportadores es una labor muy importante y el hecho de bajar a una provincia como Córdoba y vincularse con el sector productivo me parece que es muy importante y que si esto se pudiera repetir, no digo todos los años, pero con una periodicidad suficiente, haría que cada vez la consulta que le podríamos llegar a hacer, fuese más específica y sobre temas más puntuales y se aprovecharía mucho más estas experiencias que tienen. Los cordobeses pudimos tener la posibilidad después de mucho tiempo de tener a nuestros consejeros agrícolas por el mundo y sobre todo a los cuatro consejeros que tiene el Ministerio de Agroindustria. Ustedes saben que también fruto de este cepo institucional que vio la provincia era muy difícil tener a nuestros representantes en el mundo, a nuestros consejeros acá para poder escucharlos, para poder articular. De hecho yo quiero rescatar esta posibilidad que me ha dado el Ministro Burzayle de que vengan hoy acá a Córdoba, de que vengan los cuatro consejeros y podamos charlar de esta manera. Creo que fue una reunión interesante porque ellos plantearon un panorama global y bueno, quedó también hacia adelante la posibilidad de articular para el futuro. Me parece que en ese sentido este seminario fue provechoso. Lo normal, que a nosotros nos parecía extraordinario, tiene que ser esto, la posibilidad de juntarse, de poner todo del Estado para que realmente el productor, el exportador pueda tener acceso a los mercados. Y por el otro lado también saber que tenemos consejeros agrícolas que son personas de carne y hueso, que son normales, accesibles, que uno puede vía correo o por teléfono poder hacer una consulta, acceder a veces a información que inclusive uno ve, claro, y que uno ve que de pronto la exportación es algo dificultoso y no es tan dificultoso. Es cierto que hay que tener una cultura distinta en la exportación, lo han dicho los consejeros, hay que ser serio, hay que tener continuidad, hay que conocer los mercados, hay que estar informados, hay que promover lo que uno quiere vender. Me parece que es todo un trabajo que se tiene resultado a través de un tiempo, pero en ese sentido, ellos me parece que este panorama que han dado es de mucha utilidad.